Bueno, una pregunta ¿Están bebiendo esta noche? ¿Están bebiendo? ¿Dónde están las botellas? ¿Dónde están las botellas? ¿Dónde está el trago? ¿Dónde está el trago? ¿Dónde está la cerveza? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Aro Aro, sírvanselo Porque yo quiero cantar algo así como Celarte yo a ti sería Y respetar a mis hijos Celarte yo a ti sería Y respetar a mis hijos Celarte yo a ti sería Hacerte escribir un libro Y tú lo titularías Y bien se lo haces conmigo Y entonces No tienes que decir en tu libro Lo bueno que yo he sido contigo Lo malo es que tú has sido conmigo Así que maldó Tú has sido lo mejor que has tenido Ay, mi amor Estoy recetido contigo Que te haces conmigo Que te agradezco compadre Cuando me lo bendí Te quiero hermano Lo malo es que tú has sido conmigo Lo malo es que tú has sido conmigo Ahí ya te vas a casar Y yo me quedo solito Ese es el último día que me dejó Ese es el último día que me dejó Hoy me voy a despedir Pidiendo de corazón Que no sufra Que no sufra Que Dios te dé lo mejor No me verás nunca más Solo te pido pa' mí Mi despedida quizás Ay, duerme conmigo Ay, duerme conmigo Todavía hay trago Todavía hay trago Todavía hay trago Ah, ok Lástima porque yo le iba a cantar Ay, si yo pudiera Alzar el vuelo Como hace el cóndor Que vuela alto Muy alto Que me fuera lejos Pero bien lejos A donde nadie jamás supiera Del papá del campeonato Y yo por ser un hombre tan fuerte He podido resistir Y no quiero morir ¿Por qué? Y no quiero morir Hoy te juro en mis hijos Mi amor Mi amor Mi amor Mi amor me voy Mi amor me voy A donde nadie Música Porque hermanito Jorge Aragón El Ferrar de Madruda Mi compadre Moisés Caru Mi amigo y el paisario Oye, voy Voy a poner una tiendecita Pa' vender cerveza Pa' poder tomarme una De veinticuando Para evitar no problemas Ni hablarla buscando Porque así es que no la paso De piel en piel Porque no hay cosa más sabrosa Que abrir una nevera Pa' qué Y yo que paso tomando Pa' curar la pena tía Pa' de cerveza fría Me puedo curar Guayabo Como no se me sabría Mi fuego curar Guayabo Oye, voy Hágame el favor, compadre, déjeme que en esa ventana marroncita Toque tres canciones bien bonitas, y a mí no me importa si se ofende Hágame el favor, compadre, déjeme que en esa ventana marroncita Toque tres canciones bien bonitas, y a mí no me importa si se ofende ¡Toro! ¡Que yo la canto con el alma! En la ventana marroncita, ¿a dónde duerme mi adorado? En la ventana marroncita, ¿a dónde duerme mi adorado? ¿Qué hora es? ¿Qué hora es por ahí, corazón? Van a hacer las dos, a esta hora pega ahí Ay, si tú de verdad me quieres, demuéstramelo por Dios Hacelo pronto y no dejes, que acaben con nuestro amor Ay, yo sé que tus familiares desean lo mejor pa' ti Pero lo que ellos no saben es que te mueres por mí Que Dios me quite la vida si no te quiero Te voy a decir, que los dos nos separemos Me tomo cuenta y cuando te encuentras muy lejos Vas a mentirte y tú sabes que no puedo Yo no sé dónde van a encontrar el hombre perfecto para mí Se van a tener que resignarse Porque no lo van a conseguir Porque razón, porque razón Te quieren separar de mí Porque razón, porque razón Te fascina un video Porque razón, porque razón Porque razón, porque razón Porque razón, porque razón Porque razón, porque razón Porque razón, cuando